bueno chudísimos ha empezado a llover otra vez las comadres van llorando parece ya empezó la entrada de comadres ya está caiendo el cielo me cae el cielo no ¡Gracias! 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 que harán, tu caneles de por la vaca, tu chura en mi tierra y el alamar. Quisiera ser martesito, martesito, grito de un fin. Cuarentarame a tu pecho y no volverás a salir. Cuarentarame a tu pecho. 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 Bueno, esto es la comparsa de Paichó ¡Gracias! 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 Ojitos color de miel, mi chapaquita, qué linda sos Ojitos color de miel, mi chapaquita, qué linda sos Bueno churisimos, hasta aquí el video de hoy De lo que fue el día de comadres aquí en Tarija, Bolivia Y bueno, espero que se suscriban si es la primera vez que ven uno de mis videos Y bueno, conmigo será, hasta ahí un próximo video